El ascenso al poder de la Federación empezó hace años. Cuando los grandes desiertos quedaron destruidos, las superpotencias se hundieron. Tras ellas, empezó a alzarse la Federación. La Federación fue devorando país tras país. Y después, avanzó implacable hacia el norte. Tras volver Odin contra nosotros, la Federación se hallaba a las puertas de los propios Estados Unidos, lista para rematarlos. Nos creyeron débiles, una presa esperando caer. Luchamos cuanto pudimos hasta llegar a un sangriento punto muerto. Y aquí, más allá de los cráteres de la tierra de nadie, nos encontramos librando una guerra contra un enemigo más poderoso. Viking 6, ¿está ahí? ¿Hesh? ¿Logan? Recibido, sí. Estamos aquí. Adelante. Están llegando informes. Dallas cayó anoche. El mando quiere otro barrido del muro cuanto antes. Ah, mierda. ¿Algún superviviente? Negativo. Siento no haberte despertado. Pensé que te vendría bien dormir. Calma, chico. Escucha. Ray, he encontrado algo. Coge el equipo, vamos. Equipo 2, ¿están cerca? Negativo. Estamos fuera. ¿Tienen algo, muchachos? Ray, sí. Lo estamos comprobando. Recibido. Aseguraremos la salida. Corto. Vamos, chico. Vamos, chico. Vamos, chico. Está cerca. La puerta, derecha. Supongo que Rayleigh tenía ya hambre. No te conviene comer nada de aquí. Volvamos y te conseguiré buena comida. 6-1, informe. Solo algo de fauna al lugar. Todo bien. Vale. Pasamos al punto plata. Recibido. Vemos allí. Nos vemos en el muro. Vamos para allá. Sargento. Sargento. Recibido. ¿La sección asegurada? Hay que peinar este lado del muro y habremos acabado. Por la izquierda. Será rápido. Ahí está. Nos veo en la gasolina. Pero aguante en pie. Entendido. Ven a... Rayleigh. Rayleigh. Busca. ¿Oyes eso? Hay alguien ahí fuera. Espere a Rayleigh. Si ataca al banco, dispare a matar. Corre, ese dos. ¡Glocando el campo! ¡Tenemos fuerza! ¡Me disparan! ¡Me disparan! Rayleigh, ven! ¡Más reconocimiento! ¡Más reconocimiento! ¡Recibido! ¡Vamos para allá! ¡Rainy, ven! ¡Me cago en...! ¡Déjelo en paz! ¡Su país caerá tan fácil como... ¡Ejecutan civiles! ¡Vamos, vamos! ¡Rainy, ven! ¡Necesito fuego de contención! ¡Vamos a disparar! ¡Ha caído! ¡Blancos a la frente! ¡Dispara! ¡Dominando! ¡Por aquí! ¡Rainy, sigue! ¡A todas las unidades disponibles! ¡Compreste con la federación en el muro! ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Recibido, nos atacan! ¡Los recibimos! ¡Lancer humo! ¡Vamos para allá! ¡Recibido! ¡La protección va desde nuestra posición! ¡Rápido, los muro! ¡Rápido, el muro! ¡Rainy, ven! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vienen más helicópteros! Por aquí. ¡Riley! ¡Logan, ocúpase de los helicópteros con el lanzamisiles! ¡Calma, chico, calma! ¡Riley, ve! ¡Logan, derriba ese helicóptero con misiles teledirigidos! ¡Suscríbete! ¡Arto, peandalo! ¡Suscríbete! 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 ¡Riley, quieto! ¡Venga! ¡Vamos a buscar al viejo! ¡Papá! ¡He oído lo del ataque! ¡Todo bien, chicos! ¡Apañadme! ¡Papá! ¡Estaban ejecutando civiles! ¡Lo sé! ¡Sus equipos reúnen a todo el que pillen! ¡Esperando descubrir un acceso a la ciudad! ¡Así es como tomaron Dallas casi de la noche a la mañana! ¿Cómo podemos ayudar? ¡Mirad, chicos! ¿Papá? ¡Sois lo único que me queda en este mundo! ¡Escucha! ¡Y también sois los únicos en quienes puedo confiar! ¡Papá! ¡Escucha! Sea lo que sea, Logan y yo estamos listos. ¿Cómo que sería? Los voy a mandar a Tierra de Nadie. Llevamos demasiado tiempo a la defensiva. Así que vais a ir fuera del muro. Se unirán a un equipo de reconocimiento. ¿Dónde entierrarán? Tendrán toda la información posible. Un lugar que conocéis mejor que nadie. Vais a ir a casi volverán aquí.